Señoras y señores, ¿cómo están? Buenas noches, gusto en saludarlos. Hoy estamos una hora más temprano, estamos una hora más temprano porque quería aprovechar, recién acaba de terminar esa cuestión de segundos, la transmisión del Consejo Mundial de Lucha Libre, este regreso que tiene la empresa en un evento a puerta cerrada, un evento que justamente el pasado miércoles se anunció, gracias Consejo Mundial de Lucha Libre, por darnos este viernes tan bonito, por darnos este viernes que necesitábamos de ver Lucha Libre, de ver de nueva cuenta la producción, de ver de nueva cuenta los colores, de ver de nueva cuenta la Arena México, caray. Un viernes sin la Arena México definitivamente hacía falta, hacía falta. Pero el día de hoy hay que agradecer al Consejo Mundial de Lucha Libre que están de vuelta. El Consejo Mundial de Lucha Libre está de vuelta y creo que eso nos emociona a todos. Voy a invitarlos a compartir la transmisión, voy a invitarlos a compartir la transmisión, aprovechar que recién acaba de culminar esta primera transmisión, tuve la oportunidad de verla todo, tengo muchos puntos importantes para resaltar. La mayoría son cosas positivas y obviamente ante la ausencia de tanta lucha libre a lo largo de las últimas, casi marzo, abril, mayo, junio, julio, casi seis, casi medio año que no teníamos actividad de lucha libre en la Arena México, desde el fin de semana del 18 de marzo, creo que son cosas buenas. Dice por acá JC Licón, no tanto, no sea la mebotas. Todavía ni siquiera digo nada y ya me está diciendo la mebotas, cara. Increíble, pero bueno. Bueno, el Consejo Mundial volvió. Me gustó mucho el ritmo que llevaba la lucha. ¿Y a qué me refiero con el ritmo? A la parte de... Saludos, Milton Rodríguez. Hola, gracias, buena noche. Miguel Hernández Ruiz. Solo vi las dos últimas luchas, pero qué alivio ver lucha libre de nuevo. Totalmente, totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Qué alivio poder ver lucha libre de nueva cuenta. Saludos, Javier Limón Mancilla. Saludos, mi Robert. ¿Cómo viste acarístico? Lento. Dice por acá, esa es la pregunta de Javier Limón. Osvaldo WWE Orton. Saludos, Aurel. Saludos para toda la gente de Mulme allá en Tijuana. Elías Coronado García. Saludos hasta Villahermosa. Los invito a compartir la transmisión. Los invito a compartir la transmisión. Estamos en vivo. Acaba de terminar la función del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México. Voy aquí a hacer también a compartir en algunos lugares. Voy a compartir en algunos lugares. Los invito también a compartir. El teléfono ya está disponible 81-25-740076. 81-25-740076. Para la gente que tuvo la oportunidad de ver esta transmisión del Consejo Mundial de Lucha Libre, si quieren hacer algún comentario, el teléfono está disponible. 81-25-740076. La producción me gustó muchísimo. Es la producción que ya conocemos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Al no estar en vivo, al ser una función grabada, obviamente pudieron tener mejores cosas en la postproducción. Cosas que no me gustaron. El hecho de no tener un anunciador en físico presentando luchador por luchador y que de repente metían una cortinilla, metían algunos highlights y posteriormente cayeran a la lucha. Esa es una de las cosas que a mí no me agradó. Siento que el hecho de poder tener una presentación es necesario. Siento que el hecho, si no tienes un anunciador, ok, perfecto, no tienes al anunciador, pero mínimo que la mesa de comentaristas se esté dando una bienvenida. Tal vez ustedes han visto los eventos del UFC. Cuando vienen, sí, Bruce Buffer los anuncia, pero previamente a que Bruce Buffer los anuncia dentro de la jaula, los comentaristas están dando una presentación, están con el tail the tape, dan algunos de los datos y creo que eso es algo bueno. Creo que esa es una de las cosas positivas dentro del mundo de la lucha libre. En esta ocasión no fue así. En esta ocasión no fue así. Caían directo a la lucha y eso es una de las cosas que a mí en lo personal no me gustaron. A mí, Roberto Figueroa, no me gustaron. Bueno, viene la otra parte de los highlights previos a cada lucha, como donde daban la introducción a lo que seguía, como una especie de spoiler, por así decirlo. No me gustaba que metieran highlights previos a cada lucha. Me hubiera gustado más que cayeran a cuadro con los conductores o que metieras un gráfico presentando a los luchadores y decirte por qué estaban luchando. Eso es en cuestión de producción. Y justamente el día de hoy, justamente el día de hoy durante el transcurso de la tarde, platiqué con alguna parte de producción de Caos Lucha Libre, platiqué con gente de producción de Lucha Time y yo les decía que, y de Riot Lucha Libre, y yo les hacía el comentario de por qué en las transmisiones a puerta cerrada no hacían lo mismo que hizo el equipo de los tígeres de la Universidad Autónoma de Nuevo León que tenían audio ambiente. Tenían audio ambiente. Y justamente eso fue lo que hizo el Consejo Mundial de Lucha Libre. Metió audio ambiente simulando que había aficionados. Eso me encantó. ¿Por qué? Porque si vemos funciones como la de Lucha Libre AAA con Lucha Fighter, no hay gritos, le falta emoción. El hecho solamente de tener comentaristas, yo lo veo con las de Caos Lucha Libre, los veo con las que han transmitido más lucha, las veo semanalmente con las de Lucha Time. Le hace falta la emoción de la gente. Definitivamente hace falta la emoción. ¿Qué ha hecho WWE? Ha aprovechado a los luchadores para que haya algo de ambiente. ¿Qué hace AEW? Aprovecha para que haya algo de ambiente. Las últimas semanas Lucha Time con el equipo de producción gritando para que el luchador no se sienta tan desubicado. Definitivamente al 95% de los luchadores en México le hace falta interactuar con las cámaras. Si alcanzan a ver la última, la lucha de Carístico, voltea hacia un lado del ring, levanta la mano como esperando, no esperaba que el aficionado gritara, pero la costumbre de buscar al aficionado. La costumbre. Y luego entra Gran Guerrero y se para pateando la cuerda, encarando como a la afición. Pero no había afición. Eso deberías de haberlo hecho con la cámara. Volteas a la cámara, señalas a la cámara, Gran Guerrero se enoja con la cámara, es interactuar con la cámara. Algo que dominan perfectamente los norteamericanos. Creo que eso fue en tema producción. Tema producción. En cuestión de lucha libre, todas, completamente todas, las funciones que yo he visto de marzo a la fecha, los luchadores no están al ritmo de antes. Y no es un punto criticable, porque no hay gimnasios abiertos. No puedes mantenerte en forma como lo hacías cuando trabajabas tres, cuatro veces a la semana, cuando ibas mínimo seis días al gimnasio y a lo mejor dobleteabas, ibas doce veces al gimnasio, pero definitivamente no están en forma. Gracias a la gente que ya empezó a mandar estrellas. Julio Nonato ha mandado estrellas. Gracias, Julio. Empezaron a mandar estrellas. Gracias a la gente que comienza a mandar estrellas. Ya puedes mandar tus estrellas en las transmisiones todos los días. Luchísticamente, voy a dar los resultados. La lucha inicial, La Jarochita y Saneli derrotaron a Amapola y Reina Isis. Posteriormente, Estuca Junior y Guerrero Maya derrotaron a Okumura y Vangelis, que me encantó también que Vangelis y Okumura salieron con su cubrebocas, salieron con el cubrebocas. Pues obviamente con este tema del COVID tenían que salir de alguna forma. Yo obviamente el evento estelar de la noche, Carístico, Ángel de Oro y Star Junior derrotaron a Gran Guerrero, Templario y El Terrible en una lucha de tercias. Llegaron a meterle un muy buen ritmo a la lucha, a pesar de que no están al 100 como anteriormente, pero le metieron un muy buen ritmo. Hay algunos errores que todavía se ven por la falta de ritmo. Siempre lo he dicho, no es lo mismo entrenar que ponerlo en práctica. Pero con este regreso, obviamente van a empezar a agarrar ritmo, obviamente van a empezar a agarrar ritmo, y al ratito el Consejo Mundial va a estar de lleno prácticamente. Lucha Libre de AAA va a hacer lo mismo, Renau Calpan, Caos, Lucha Libre, Lucha Time, DTU, etcétera, 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 etcétera. Es como los futbolistas, ¿qué pasa cuando te agarras vacaciones? Tienen que agarrar pretemporada para estar de nueva cuenta en ritmo. Y eso es lo que están haciendo ahorita los luchadores. Estuvieron prácticamente sin poder hacer en un 90% las cosas y esto fue lo que pasó. Ezequiel Flores, gracias a toda la gente que ya empezó a mandar estrellas, gracias, ya llevamos 50 estrellas. Saludos Figueroa y arriba, totalmente payaso, saludos a todos los psicolocos. Miguel Hernández Ruiz, Carístico estuvo a punto de caer de la tercera cuerda porque se le vieron débiles las piernas. Sí, creo que estás hablando casi en la parte final de estar en la ceja del ring, sube a la tercera y tambalea antes de aplicar un movimiento. Estoy totalmente de acuerdo por lo mismo que no andan en forma, es cierto. Yo he platicado con Carístico, yo creo que unas dos veces en esta cuarentena, en esta cuarentena, en esta época COVID. Y sí, gracias Ezequiel Flores, acaba de mandar 50 estrellas, gracias Ezequiel. Saludos a la raza que sigue mandando estrellas para mantenernos todos los días en la hora de la polémica. Ya puedes mandar la estrella, en la parte de abajo puedes mandar las estrellas. ¿Viste la invasión de los enmascarados de SmackDown? No, no la he visto Milton, de hecho en el grupo de WhatsApp de La Esquina Network, ahorita me mandó Antonio unas fotos de oficialmente de Buta Retribution, pero no, no la he visto, pero ahorita si ustedes van www.laesquinanetwork.com van a poder revisar todos los resultados y opinión de Il Diabolo, porque va a estar escribiendo la nota a través de www.laesquinanetwork.com y toda la información de SmackDown también lo van a encontrar ahorita www.laesquinanetwork.com Señores, pongo abiertos los teléfonos 8125-7400 a ver si es ese, ya ni me acuerdo, 8125-740076 Ese es el número, 8125-740076 Dice Ricardo Guerra que justamente está en la página de www.laesquinanetwork.com dice pero qué bueno es que haya vuelto el Consejo Mundial y más con todos los cuidados viste que muchos traían sus cubrebocas aunque no usaban máscara sí, justamente es el comentario que acabo de hacer me tocó ver a Okumura y a Vangelis que traían su cubrebocas que yo recuerdo Okumura nunca había luchado con máscara que yo recuerdo y AAA cuando vuelve qué noticias hay tengo entendido que regresan en agosto tengo entendido que regresan en agosto hoy platiqué con un luchador y me decía que ya le habían dado fecha para agosto ya le habían dado fecha para agosto voy a responder 8125-740076 ¿qué le pareció a la gente el regreso del Consejo Mundial de Lucha Libre? han sido dos llamadas pero al momento de responderlas ya estamos por meterlos al aire y cuelgan 8125-740076 Robert ¿sabes algo de la triplemanía de este año? están haciendo una labor titánica Javier para llevar a cabo tanto la triplemanía como la triplemanía regia Ricardo Guerra dice incluso Gran Guerrero bajo la máscara traía su cubrebocas eso no lo vi eso no lo noté pero por ejemplo si ustedes se fijan el Consejo Mundial es bastante estricto con la presentación de los luchadores es muy difícil que un luchador en la Arena México luche con playera si hacen presentación pero generalmente se la quitan hoy vi dos o tres luchadores que estuvieron trabajando con playera puesta porque obviamente no se han de sentir cómodo con el físico que traen ahorita durante esta época del COVID eso se va a ir mejorando es un tema el Consejo Mundial tiene cosas increíbles el Consejo Mundial tiene un talento sensacional eso va a ir mejorando si ustedes vieron la función los viernes obviamente ante esto vamos a tener la transmisión en corto para no esperar hasta las 10 de la noche y que la gente ya se haya desconectado 81 25 7 4 0 0 7 6 que le ha parecido a la gente esta función del regreso del Consejo Mundial hubo una duda que estaba platicando con Il Dívolo que va a subir ahorita la nota a la esquina network lo pueden buscar en su página de Facebook para que le den like Il punto Dívolo yo entendí el pasado miércoles que la función era hoy y se iba a retransmitir el domingo este domingo pero el día de hoy en los comentarios del canal 21 ellos como página me imagino que el community manager escribió te esperamos que veas la función del próximo domingo dando a entender dijo vamos a tener otra cartelera el domingo no sé si se refiere a otra cartelera de que sea otra función o se refiere a que hay una retransmisión porque por sus palabras él no da a entender que haya una retransmisión él da a entender que hay otro evento dice te esperamos en la otra cartelera del domingo me deja un poco de duda eso hace unos minutos mandé un mensaje a gente del consejo mundial para tener esta información y poderla comunicar justamente me imagino que también andan laborando después de esta transmisión pero hay que estar al pendiente de lo que va a suceder el domingo con el consejo mundial de lucha libre lo importante es que regresaron creo que lo hacen de muy buena forma si me preguntas del 1 al 10 una calificación del evento indiscutiblemente un 9 casi a punto de ser perfecta y algo que también me gusta muchísimo es la velocidad en una hora pasaron como dos comerciales e hicieron tres luchas en una hora en una hora hicieron hicieron la las transmisiones ya me están corrigiendo la página es il diábolo il diábolo il punto diábolo para que ahorita busquen de hecho es facebook.com diagonal il diábolo lucha ahorita estará subiendo todos los detalles resultados con fotografías y todo de esto que sucedió en el consejo mundial de lucha libre para la gente que no ha tenido la oportunidad de verla bueno raza un gusto haber estado con ustedes en este viernes generalmente hacemos las transmisiones de una hora me queda claro que los viernes es algo complicado el tema de la familia el tema de estar en casa pero nos estaremos viendo de nueva cuenta el próximo lunes de 10 de la noche a 11 de la noche 10 a 11 de la noche de lunes a viernes y a partir de lunes ahora también vamos a estar por instagram live con un luchador de lunes a viernes a las 3 de la tarde esta semana tenemos a daga esta semana tenemos al mister iguana esta semana estaremos con puma king con psycho clown y con lady shani de lunes a viernes a través de instagram live no no me dice aquí a min velasquez te marqué pero lo tienes apagado no 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 aquí está el teléfono disponible 81 25 74 00 76 de lunes a viernes en el instagram arroba rj r de roberto j de jesús guión bajo figueroa rj guión bajo figueroa estaremos de 3 a 3 y media a 4 de la tarde por instagram con un luchador distinto todos los días un luchador distinto todos los días luchadores del consejo mundial luchadores de triple am luchadores de arena naucalpan luchadores de dtu de hecho ayer tuvimos al primero este dice retro adrián quien se ganó la máscara de conan es que no he subido ni la dinámica retro no he subido ni la dinámica justamente tenía contemplado hacerla por facebook pero cuando tomé la decisión de hacerla por instagram vamos a cambiar completamente así que como no la he anunciado la dinámica pues no hay nadie que pueda participar entonces eso es bueno de lunes a viernes a partir de lunes instagram live de 3 en adelante con un luchador y todos los días nos vemos por facebook de 10 a 11 de la noche con la hora de la polémica recuerda visitar la página www.laesquinanetwork.com y recuerda suscribirte al canal de youtube de la esquina network donde tenemos entrevistas todos los lunes y todos los miércoles con la oficina vamos a tener las previas de smackdown las previas de raw las previas de AEW la previa del consejo mundial de lucha libre resultados de lo que sucedió en AEW de lo que sucedió con NXT de todas estas cosas que están sucediendo hoy recibí una mala noticia hoy recibí la noticia de que un consagrado se puede llamar de esta forma de la lucha libre tijuanense chamú que trabajaba con el cholo producciones que prácticamente ha trabajado con todas las empresas de tijuana con the crash lucha libre etcétera siempre siempre ha ha estado presente en la zona norte de méxico dio positivo covid me dicen que está mal de salud y por ahí hay luchadores como rey misterio señor que está recaudando fondos para apoyar al chamú vendiendo una máscara así que si pueden ir al facebook de chamú a la gente que le interese sé que hay luchadores que también van a empezar a apoyar para la gente tenga más datos de hecho más tarde van a subir toda la información a la página de la esquina network.com para que sepas cómo puedes apoyar pero hoy lamentablemente fue esa noticia los invito a que se cuiden bastante que queden en casa y que cuiden también a los suyos buena noche para todos feliz fin de semana